Pocos conocen que Jacobo Eskenazi, antes de convertirse en una figura mediática de reality, estudió actuación con el destacado maestro de teatro Roberto Ángeles. Hizo algunos trabajos en series como La Academia y Mi Amor Guachimán, y ahora se prepara para su debut teatral bajo la dirección de Juan Carlos Fischer en la obra Fulmonte. Yo estaba esperando mi oportunidad, por fin se dio con Juan Carlos Fischer, que imagínate, ¿no? Imagínate, Juan Carlos Fischer. Y estoy feliz, estoy feliz y como te digo, bastante nervioso porque es algo que yo no he hecho, que sé que me va a costar bastante porque es bastante serio y necesito bastante responsabilidad y volver a chambear en teatro, que no hago teatro desde mis clases, así que a desempolvar las tablas, caballero. Esta será la primera vez que Fulmonte se estrena en versión latinoamericana, un hecho que tiene más que emocionado al Capitán de los Leones, que interpretará varios personajes y hasta podría despojarse sus prendas en escena. Un elenco de lujo, de verdad de lujo, donde voy a aprender muchísimo. Está Paul Vega, está Emil Ram, está Andrés Vise, y es un grupazo, ¿no? Definitivamente para mí es una oportunidad increíble y la voy a aprovechar, este... Nada, estoy feliz. Jacobo demostrará toda su versatilidad. Tengo varios personajes chicos, pero estoy feliz porque siento que se me abre una puerta más y quiero demostrar que aquí en Esto es Guerra hay bastante talento para agarrar varias ramas, ¿no? O sea, aquí se critica mucho lo que se hace, pero yo creo que acá hay gente con bastante talento y que le ha costado bastante llegar acá donde estamos. Para todas las admiradoras de Jacobo, en breve se anunciará la venta de entradas. El estreno es para el mes de mayo. El también conductor espera que la obra sea un éxito, como Tok Tok, Alas y Buen Viento.